¡Suscríbete! ¡Viva, Suscríbete! ¡Viva, Suscríbete! ¡Viva, Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Y a ti no a ti no me perdió como os perdió a la cintí su que no me agregó de ti no me perdió a la cintí su espacón, a la cintí su espacón a la cintí No, no, no. No, no, no. No, no, no.